A partir del 26 de marzo, todos los estudiantes, maestros, personas con discapacidad y de la tercera edad tendrían que empezar a tramitar la credencial personalizada del sistema TransVale, medida que tienen descontento a un gran número de usuarios. Bueno, nosotros estamos en contra de que al estudiante de la Universidad de Guadalajara y en específico a su credencial, se le retira la potestad de identificación para la compra y la utilización del TransVale debido a que la credencial de la universidad está expedida por una institución pública, una institución oficial y en esa lógica no se necesita una credencial más para identificar lo que ya la credencial de la universidad lo hace. Para la Federación de Estudiantes Universitarios, la implementación de la credencial única no representa mejoras ante los problemas que enfrenta el sistema de transporte público en el Estado. Más bien yo lo pondría al revés, los obligados aquí es el transporte público a mejorar su servicio y eficientarlo y lo que esperaríamos no es una credencial única que hace las veces de otra credencial, lo que esperaremos es una credencial inteligente en la cual el chofer se dedicará a ser chofer y no a cobrar y a ser perito de credenciales como desde hace mucho tiempo se está demandando por muchas organizaciones civiles y que parece que no importa. Por eso siempre lo hemos dicho, parece que todo cambio en el transporte público va al beneficio de los empresarios del transporte y no a los verdaderos beneficiarios que deberían de ser los usuarios. Siempre se piensa primero en el transportista, en ver cómo se garantiza un negocio, en ver cómo les vaya bien, en preocuparse porque los transportistas no hagan un desmane frente al gobierno o que se puedan acordar, pero yo sí les quiero recordar a los gobernantes que habemos más usuarios del transporte, que estamos molestos, que transportistas y me parece que este gobierno o los gobiernos, los últimos gobiernos, no han tenido la visión acertada acerca del servicio de transporte público. En la Universidad de Guadalajara aproximadamente son 140 mil estudiantes en la zona metropolitana de Guadalajara, de los cuales 8 de cada 10 utilizan el servicio de transporte público y con ello el uso y el derecho de transvales. Lo están supeditando porque ahora resulta que si no tienen la credencial que expide la autoridad o que expide una empresa, tú no puedes hacer válido un derecho que está consagrado en una ley, en una ley que dice que las personas de la tercera edad discapacitados y estudiantes tienen derecho a un descuento con solo acreditarse con la institución en la cual estudian y que me disculpen, la credencial que quieren dar no es una acreditación de estudiantes porque no están facultados para hacerlo. La credencial única del sistema Transvale no tiene costo. Sin embargo, los estudiantes que la tramiten tendrán que solicitar certificados de estudios y demás copias que sí requieren gastos. De acuerdo al dirigente de la FEU, existe un gran descontento entre la comunidad estudiantil. El proceso de credencialización termina el 30 de junio. La credencial personalizada será el único modo de hacer valer este descuento a partir del 2 de julio y se renovará cada año.